Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya se han muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con gusto en todo, en mis sueños de colpo, en mis sueños de colpo, de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu esclavidad. Siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Tú me quieres, te caes, y yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me duele el dolor. Un jardinero de amor, siembra una flor y se va, otro viene y la cultiva, de cual de nosotros será. Óyeme, yo no sé, yo no sé lo que está pasando, que aquí en este lugar, nadie me está escuchando. Aquí estoy con mis hermanos, que los vine a visitar, la estoy pasando bonito, vamos a ver cuándo será. Un cubano de La Habana, les vino aquí a cantar, esto se pone bueno, ahorita va a comenzar. Un cubano de La Habana, les vino aquí a cantar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me duele el dolor. Tú me quieres, te caes, y mira, yo no quiero sufrir, pero contigo me voy, mi santa, aunque me duele el dolor.